Mi nombre se llama Axel Ratt, el ex jefe del programa Marca San Luis. Germán, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Luis, via streaming y Pablo, aquí en vez de que saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, Germán, un nuevo día para disfrutar de los productos de Sol Puntano, para disfrutar de otra alternativa renovada que nos ofrecen. Así es. El día de mañana, de 9 a 15 horas, reabrimos la venta directa al público en el predio de Sol Puntano. Así que, bueno, esperando que sea una jornada soleada. La verdad que hoy el día mucho no acompañó, pero seguramente esperemos que mañana estamos cursando los dedos para que así suceda y que mañana sea una jornada como la que estamos teniendo hasta el momento, que cada vez más vecinos se acercan a conocer los que no conocen y a los que ya están conociendo se acercan a repetir las compras de los productos de Sol Puntano y de los productores de Góndola San Luis. Luis. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. ¿Qué tipo de productos nuevos son los que van a empezar a ofrecer a partir de mañana? Bueno, nosotros habitualmente estamos comercializando y vendiendo los productos como frutas y verduras de estación, sumado a los productos envasados que tiene Sol Puntano, como conservas, almendras, frutos secos, los vinos, tomates, triturados que ya venimos ofreciendo y a esta propuesta le sumamos, como te comentaba, los productos de Góndola San Luis, que cada vez más pequeños y medianos productores de la provincia se suman a la propuesta. El día de mañana vamos a tener productores de harina integral y semilla, por ejemplo, de dulces y conservas. Vamos a estar sumando un productor avícola que nos va a estar trayendo huevos, que es la primera vez que se va a sumar, al igual que un productor de cerveza artesanal. Ah, muy bien. Que también se va a estar sumando. A mí me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó la idea. Dije cerveza y levantaste la mano. Acá todos levantaron, en el estudio hicieron así, acá. Muy bien, bueno, sí, sí. No es un horario, pero ya estamos por llegar al mediodía, así que por ahí. Claro, no, no, obviamente, para después, para la noche. Para más tarde, está igual. Claro, claro, claro. Y también se suman productores de alfajores, productores que tienen fiambres, quesos, jamones. La verdad que la oferta que cada vez tenemos se amplía más. Más productores se suman a la propuesta del Ministerio de Producción de lo que es Góndola San Luis. Y estamos muy, muy contentos de, desde Sol Puntano, poder darle este lugar para que puedan ofrecer a los vecinos de la provincia los productos que, la verdad, que lo hacen con mucho esfuerzo. Y son productos de calidad con sello puntano. Germán, con respecto a esto, ¿no? Recién nos hacías un poco la referencia a los horarios. Será de 9 a 15 horas. Y rogando de que no llueva. Si llueve, se reprograma, se suspende, ¿qué es lo que pasa? Tal cual. De 9 a 15 horas, como bien comentabas, el día de mañana. Hay que estar atentos a las redes de Sol Puntano. Tanto en Facebook como en Instagram. Sol Puntano SL en ambas. Ahí nosotros lo que vamos a hacer, como ya lamentablemente tuvimos que hacer en una jornada anterior, es suspenderla en caso de lluvia y que la lluvia sea muy fuerte dentro de, o en el predio de Sol Puntano. Más que nada porque a veces llueve en la capital y en Sol Puntano no está lloviendo. Entonces nosotros lo que hacemos es avisar la suspensión o no en las redes. Si se suspende, nosotros lo vamos a estar comunicando. En el caso de que no se suspenda, continúa de 9 a 15 horas el horario de visita a la venta presencial de Sol Puntano y de donde la San Luis. Bien, bien, bien. En caso de querer adquirir los productos, ¿siguen los combos de Sol Puntano? Sí, sí, totalmente. Los combos siguen en los canales de venta y comercialización, lo que es el canal electrónico en la página de Sol Puntano, en www.solpuntano.com. Ahí pueden comprar a través del carrito, al igual que comunicándose a los teléfonos de Sol Puntano mediante WhatsApp. Bien. Y se suma obviamente el canal presencial que ya lo estamos teniendo todos los viernes, como es costumbre. Bien. Y déjenme comentarles si es posible el tema de los protocolos que es muy importante. Hoy en día, poder cuidarse y seguir cuidándonos en este momento tan complicado que estamos atravesando. Los protocolos son los que ya venimos acostumbrados. Va a ser al aire libre. De todas formas, pedimos que usen el tapabocas dentro del predio, el distanciamiento social, que estamos ya acostumbrados también. Van a tener alcohol en gel. Y en la entrada va a estar tomándole la temperatura y la trazabilidad a la gente que se acerca. Bien, bien, bien. Luis, ¿te queda alguna consulta? No, no, casualmente. Eso es lo que le quería consultar. ¿Qué requisitos en cuanto a la situación epidemiológica se iban a tomar? ¿Qué protocolos? Pero bueno, ahí ya quedó bien claro. Germán, en caso de que alguien se quiera sumar, de que un productor quiera sumarse, tal vez no para mañana, por la proximidad, o si lo puede hacer, y si no es para próximas ferias, ¿cómo lo hace? Entrando a la página del Ministerio de Producción, les va a salir lo que es un pop-up, apenas abren la página. Bien. Van a ingresar al link de Góndola San Luis, ahí les va a pedir unos pequeños datos, nombre, apellido, cuál es el emprendimiento que tienen, y un teléfono de contacto, y el equipo del Ministerio de Producción se va a estar comunicando para poder programar y coordinar para próximas jornadas a estar en la venta directa de Sol Puntano. Fantástico, acá estamos, producción.sanluis.gov.ar, apenas ingresás, te dice ciclo virtual de formación productiva, inscribite, y después otras alternativas para poder ser parte. Es cierto. Gracias, Germán, hasta la próxima. Al contrario, gracias por la comunicación, que tengan buena jornada. Gracias.